Muy buen final de año el que hemos podido ver en la libra dólar, que de manera sosegada ha ido superando todas y cada una de las resistencias que se ha encontrado en su camino. Esto le permite cotizar en los máximos del ejercicio con todo a su favor para que veamos la continuación de las subidas en las próximas semanas. De manera inmediata esperamos un ataque a los máximos de 2011 que presenta en los 1,6721, si bien creemos que podría continuar con su escalada alcista hasta las inmediaciones de los 1,70 niveles de 2009.